...la responsabilidad de que este gobierno está dejando morir líderes sociales, ¿sí o no? Si nos vamos a poner a gritar, nos ponemos a gritar a alguien. ¿Usted se da cuenta, Ana, que el señor Silva no respondió a la pregunta que usted le hizo? ¿No la respondió? Porque la pregunta era bastante clara. No, claro que la respondí. Yo lo que dije es que la persona que está investigando a Jesús Santrich tiene un sesgo ideológico y dice que tiene un sesgo ideológico y usted está 100% seguro de no sé qué, que un entrampamiento. Pero aquí la pregunta es bastante clara. ¿Y qué pasa si hubo un entrampamiento? ¿Qué pasa si si hay un entrampamiento? Entonces, si uno incumple, por un lado está mal, pero si el otro incumple, por otro lado, el Estado está bien. Claro, porque es la constitucional, es la ley, es la ley. Claro, pero si el incumplimiento viene de parte del Estado. Capítulo cuarto de la Constitución política, así a usted le guste, es la ley. Lo que le gusta es la guerra, entonces dígalo de frente. ¿Dónde está? A mí me gusta la guerra. A usted lo que le gusta es que esto siga así y entonces le parece inaceptable que haya. Es decir, el concejal dice que a mí me gusta la guerra. Claramente. Y vamos con datos y porcentajes claros. Del gobierno de Juan Duque al gobierno de Gustavo Petro, la muerte, el asesinato, afirmantes de paz, ha incrementado un 58%. Y a mí me duele eso. No, se nota que les duele. Me duele eso, porque aquí nadie está hablando de que le gustan los muertos. Llevan 50 años manteniendo un estado de guerra en este país porque les molesta la guerra. Ahora, vea, las derechas en Colombia, señor Silva, tienen una responsabilidad política también. Y hoy el gobierno de izquierda tiene una responsabilidad política con los muertos firmantes de paz. Ya que hablamos de la segunda marquetalia, hablemos de la primera. ¿Cuánto disminuyó la muerte en las sociales? ¿El abuelo de quién bombardeó a esos campesinos? El abuelo de Paloma Valencia. O sea, aquí hay una sistemática búsqueda de un conflicto armado interno propiciado por parte de las derechas. Entonces, hagamos una discusión más honesta. ¿A ustedes les sirve mantener la guerra vigente en Colombia? ¿Sabe a quiénes no les sirve? A las familias que tienen que vivir la pesadilla de la guerra. A los territorios abandonados de este país. Y sobre todo, a esos héroes de la patria que muchas derechas dicen defender. Quiero hacer una réplica y es... Un gobierno de izquierda hoy tiene una responsabilidad política. Ya lo dije, 58% del gobierno Duque al gobierno Petro incrementó la muerte de firmantes de paz. Solo el 6% en disminución de muerte de líderes sociales. El gobierno no ha hecho absolutamente nada porque el gobierno está más preocupado en el conflicto de Medio Oriente que lo que pasa aquí en Colombia. Esa es la realidad. Y yo no sé usted a qué derecha se refiere porque yo sí soy de las derechas que cree, de las derechas republicanas, que cree que entre menos gasto o menos inversión a la guerra vamos a tener un mejor país porque creemos en el Estado mínimo. Yo no sé usted a dónde saca esas fantasías izquierdópatas de la derecha colombiana. Pero hoy le voy a enseñar algo. No todas las derechas en Colombia son uribistas. ¿Qué me va a enseñar? Cuénteme qué me va a enseñar. No todas las derechas son uribistas. ¿Qué me va a enseñar de Hayek de Mises? ¿Qué me va a enseñar? No todas las derechas son uribistas. Venga, venga, le digo una cosa. Entonces, aprendamos a diferenciar y aprendamos a asumir. Yo sé perfectamente cómo es la tesitura de las derechas. Asumir la responsabilidad de que este gobierno esté dejando morir líderes sociales. ¿Sí o no? Si nos van a poner a gritar, nos ponemos a gritar a alguien que grita más duro. ¿A usted no le importa? ¿A usted como ser humano no le importa que misiles norteamericanos estén volando en pedazos a niños? Que haya en este momento familias, llámense como se llamen. Tengan el apellido que tengan, tengan el color de piel que tengan. Que haya familias, cientos de familias, que estén cargando los pedazos de sus niños en bolsas de basura, desmembrados por los misiles norteamericanos y por el evidente violación del derecho internacional humanitario por parte del Estado de Israel. ¿A usted eso no le duele? Es que usted tiene razón. ¿A usted eso no le duele? ¿Usted no es capaz de condenarlo? No, usted solo llora por el ojo izquierdo, no llora por los dos ojos. Esa es una apreciación que usted hace. Bueno, señores, no se interrumpió. Esa es su percepción. Usted acaba de afirmar en lo que está diciendo. Usted relativiza el enorme sufrimiento, la tragedia, el genocidio que en este momento se vive en Mediodía. Yo lloro las víctimas palestinas, las víctimas judías. ¿Usted qué opina a los 40 bebés que decapitaron los palestinos? Usted sabe que ya está probado que eso es falso. Señores, qué pena, pero estoy hablando. Señores, qué pena, concejal y qué pena, Jonathan. Es que me parece que me invisibilizan y tampoco escuchan que les estoy diciendo desde hace rato que se detengan un momento. Yo no espero que realmente me parte el corazón lo que está pasando en este momento en Palestina y ver que hay gente que cae tan bajo para incluso criticar al presidente porque toma una actitud en favor de la paz. Es que el presidente Petro no tiene ni la menor idea de ese conflicto. Así él diga que lo ha estudiado toda la vida. No tiene ni la menor idea. Y creo que sí, creo que estamos en un momento, Ana, de que esto que está pasando con Iván Márquez y de lo que está pasando en Colombia, el presidente se enfoque 100% en eso porque las víctimas, si algo deben saber las víctimas, es que este gobierno no tiene una hoja de ruta clara con esa papa caliente de un señor como Iván Márquez que ya ha incumplido dos acuerdos de paz. ¿Incumplirá uno tercero? Quiero dejar esa pregunta en la mesa. Si el gobierno hoy decide hacer un proceso de paz con Iván Márquez, estoy 100% seguro que la Corte Constitucional lo va a tumbar. Y gracias a Dios, yo sí lo doy gracias a Dios porque estamos en un país que tiene división de poderes y no se hace lo que el emperador de turno viene a imponernos, sea de derecha o sea de izquierda, sino que definitivamente aquí lo que hoy el país tiene que hacer respetar es la paz. El asunto es que exista la voluntad de paz y que esa voluntad de paz no solamente exista de parte del gobierno, sino que también exista de parte de la sociedad y creo que ahí es donde debemos enfocar esta discusión. ¿Qué vale más la pena? Seguir repitiendo un poco como hurracas parlanchinas ese discurso de narcoterrorista, narcoterrorista, deshumanizar al enemigo, ¿cierto?, insistir en que el único camino para que este país pueda vivir en paz pues es una destrucción o una aniquilación de otros sectores, desconociendo además una larga historia de violencia política que ha sido la que ha engendrado esa realidad. ¡Gracias!